Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Infoes Digital. Mi nombre es Miguel Infoes, creador digital, diseñador web, bueno, un montón de cosas. Voy a hacer dos pequeños truquitos de Photoshop para recortar un poquito imágenes, alguna imagen que tengamos, por ejemplo esta, y creo que solo tengamos nuestra imagen y ponerla en PNG, ¿vale? Y recortarla bien, porque yo tenía un fallo que era que he recortado las imágenes y entonces se veían pues hay pelos que se... o pelos rizados que no se te hace bien, ¿vale? Y luego otro truco para coger y poner todo el fondo de un mismo color pero que no se vea mal, ¿vale? Vamos a ir a Photoshop y os lo voy a mostrar rápidamente y sencillamente. Vale, pues ya estamos aquí en Photoshop, ¿vale? Y ves que tengo aquí unos pelitos aquí arriba y yo lo que hacía era recortarlo de esta manera. Iba aquí a la varita, ¿vale? Y señalaba esto de esta manera, ¿vale? Y ya está, ¿vale? A lo mejor aquí cogía un poquito esta parte del centro o un poquito de aquí, ¿vale? Quitaba el candado, le daba a suprimir y sale así, ¿vale? Esta es la manera que yo hacía que es la manera de Ronnie. Os voy a explicar ahora cómo se hace, ¿vale? De la mejor manera posible. Voy a darle todo para atrás. Perfecto, ¿vale? Ya tenemos aquí la imagen. Es una imagen que yo me hice hace unos años en mi antigua casa. De hecho, aquí veis la cocina que está al lado. Es una foto que yo luego tengo en mi página web oficial, ¿vale? Muy sencillo. Vamos a selección, ¿vale? Sujeto. Carga un poquito. Y aquí vemos que ya está la parte de lo que es el sujeto, ¿vale? Después vamos a la parte de selección, ¿vale? Y seleccionamos y aplicar más cara. Una vez que estamos aquí, yo cojo siempre, mira, pinchar aquí la parte superponer. Siempre superponer, ¿vale? Y yo suelo tener esto al 50 más o menos y seleccionamos tanto recortar configuración como descontaminar colores. Estos dos tienen que estar seleccionados, ¿vale? Ahora vamos aquí a este pincel al segundo, ¿vale? Yo esto suelo tenerlo a lo mejor en 70, 80, 75, ¿vale? Y vamos aquí abajo. A ver que no veo que tengo aquí. Vamos aquí abajo y yo lo pongo un poquito más grande para que se vea más. Voy a ponerlo a 50, ¿vale? Para que se vea más, pues, en mi cara, ¿vale? Y vemos que, por ejemplo, aquí hay un punto que está como en gris, del fondo gris. Con esta herramienta, seleccionamos aquí un poquito y vemos que se va arreglando, ¿vale? Incluso si bajamos aquí abajo, veis que aquí entre el brazo hay también como un trozo aquí que se ve mal. También seleccionamos un poquito, ¿vale? Hasta que se solucione y está perfecto, ¿vale? Volvemos al tamaño de la imagen. Voy a ponerlo otra vez a 25, ¿vale? Y aquí ya tengo la imagen. Ahora, aquí abajo, lo que hacemos es que ponemos nueva capa con máscara de capa, ¿vale? Si lo tenéis en inglés, pues, es intuitivo porque pondré otro nombre, pero será esto igual, ¿vale? Y le damos a OK. Y ya tenemos lo que es el fondo y si os fijáis, aquí están los pelitos, ¿vale? Si os fijáis aquí abajo está esta parte también y está totalmente hecha. Vale, ahora, pues, es muy sencillo. Lo que hacemos es que decimos o exportar acción rápida como PNG o guardar como PNG y ya tendríamos lo que es la imagen nuestra sin nada de fondo detrás y con todos estos pelitos y tenemos el pelo rizado o un pelo que está como crepado, se verá perfectamente y no tendremos ningún problema. Ahora vamos con el segundo truco, que es cuando queremos que todo el fondo tenga, por ejemplo, esta tonalidad, ¿vale? Queremos tener esta tonalidad y que sea todo el fondo uniforme, como un fondo limpio, ¿vale? Que queremos tener un fondo totalmente limpio. Vamos otra vez con Photoshop y os lo enseño. Bueno, pues, ya estamos aquí otra vez en Photoshop, eso es otra imagen y, claro, no queremos ni que esté el sofá aquí, ni que esté esas iluminaciones, ni la cocina, esto fue mi antigua casa, ¿vale? Ni queremos todo esto. Una de las cosas que la gente suele hacer es una cosa así rápida que es, llego aquí, pincho este color, que es el color que quiero, me voy aquí al pincel y digo a correr, quito todo esto y ya está, solucionado. Pero, claro, veis que esto no queda bien, ¿vale? Esto, pues, no se hace así. Control-Z y volvemos a donde estábamos. Bueno, lo primero que hacemos es seleccionar otra vez, sujeto, ¿vale? Que nos seleccione aquí lo que es el sujeto y vemos que ha quedado seleccionado el sujeto, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Que aquí está la silla, que yo quiero que estas patas existan, claro, porque si no estoy sentado como en el aire, ¿vale? Voy aquí a lo que es la selección rápida de... De máscara, pincho aquí, ¿vale? Y añado esto. O sea, esta pata va, ¿vale? Esta pata también va, ¿vale? Estas dos patas van y esta pata también va. Voy a añadir aquí un poquito mejor. Un poquito el reborde. Un poquito ese reborde también, ¿vale? Y aquí hay un triangulito que ese no va, ¿vale? Se está ahí... Entonces le doy a menos y le digo, oye, este triangulito, quítamelo, ¿vale? Y ya está ya seleccionado, ¿vale? Una vez que tenemos esto seleccionado, ¿vale? Nos vamos a ir a donde están las capas, Control-J y nos separa la capa, que es el fondo, con el fondo, ¿vale? Y la del fondo la arrastramos a más, ¿vale? Para que tengamos dos imágenes, ¿vale? Quito la... Desactivo la parte del fondo, ¿vale? Y voy al cuadrado y elijo lo que realmente quiero que se ponga del fondo completo. Que en este caso sería una zona de estas, por ejemplo, este cuadrado, ¿vale? Digo a selección, le digo a invertir, ¿vale? Voy a edición, le digo a rellenar o mayúsculas F5, ¿vale? Y aquí digo según contenido, adaptación de color. Le digo que OK. Se va, veis que se va como cargando, ¿vale? El relleno. Y ahora me va a borrar todo lo que tengo alrededor y va a utilizar un color semejante a este, ¿vale? ¿Ves? Es que tenemos aquí algunos tonitos naranjas, pero vamos, queda perfecto. Vale, entonces tenemos nuestra imagen con la silla, la manqueta perfecta. Y tenemos la imagen totalmente limpia con un fondo. Incluso aquí hay un degradado que queda incluso... Da un toque bonito. Y estos serían los dos trucos sencillos, simples, para... O coger este tono y ponerlo totalmente en este tono. O directamente coger mi imagen en PNG para ponerlo pues en una ciudad, en una página web o en un fondo totalmente... En una oficina o en cualquier fondo. Son dos trucos sencillos, son rápidos, se hacen totalmente rápido por Photoshop. Y nada, espero que os haya gustado estos vídeos de pequeños tips de Photoshop. Dejadme en los comentarios si queréis algún retoque, alguna cosa nueva. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!